Arrancamos con el primer ejercicio, abducción de cadera, ponte la banda elástica, use las bandas elásticas y las mancuernas o las botellas con agua, dale, 3, 2, 1, va, eso es, 12 nada más, 12 vamos a hacer, eso es, perfecto, perfecto, bien hecho, vamos, 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 vamos. Vamos, dale, 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 12 nada más, 12, ahora sí, cambio el lado, si se siente más cómodo apoyándose hacia la pared no hay ningún problema, sin tener que hacer este balance, eso es, vamos mi gente, quiero que saquen el fuá, fuá. Esa es la actitud, bien hecho, bien hecho, 12, 12, bien, 1, pero aquí vamos a ponerle un poquito mayor, un poquito más de intensidad usando las botellas con agua. Ya, 3, 2, 1, va, eso es, muy bien, 2, 3, dale, 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 4, vamos, 5, 6, dale, vamos, vamos, 7, vamos, 8, va, va, 9, 12, vamos a hacer 12, 10, 11, 1 más, 12, cambio de lado. Cambio de lado, vamos, va, eso es, 1, 2, 3, eso es, vamos, 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 no te vas a caer, 4, dale, 5, vamos, ustedes pueden, 6, 6 más, 7, dale, dale, 8, vamos, 9, dale, 10, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 11, 1 más, 1 más, 1 más, bien hecho. Eso es, eso es, esa es la actitud, caminata de lado a lado, al toque roque, vamos, pueden agarrar las botellas o las mancuernas, no importa, vente hasta acá, dale. Pueden hacer, pueden hacer, en total, 12 pasos, 12 pasos, ya, vamos a hacer 15 pasos mejor, vamos, 15, 15, eso es. La otra cámara Prince, para que se vean las botellas, eso es, bien. Primera serie del primer bloque, descansamos un poquito, falta 2 series más, vamos, vamos, vamos. Vamos, va, eso es, eso es, 12, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12, cuenta Prince, 9, 10, eso es. Vamos, 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 dale, 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 cuenta, 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 ¿cuánto vas, Siris? 5, vamos, vamos, vamos. Eso es, vamos, 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 elevación de cadera, una pierna, vamos, cuenta Prince. 1, eso es, vamos, 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 muy bien. 4. Dale, dale, dale. 2. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 7. Esa es la actitud. 8. Dale, con foa. 9. Saquemos el foa. Vamos, 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 saquemos el foa. 11. Dale, dale. 12. Vamos, 12 nada más. Caminata de lado a lado. Ya hablamos en los videos más o menos cómo pueden organizar sus rutinas, pero, como les comentaba, cada rutina va a variar según cada tipo de persona, pero si tu objetivo es perder grasa, perder peso, tonificar, meterle actividad física, complementa una buena comida con lo que estamos haciendo. Así que dale, dale, bien hecho, descansamos, esta es la segunda vuelta, falta una serie más, vamos a hacer una vuelta más, vamos, dale, va. Ahora, eso es, me encanta, me encanta la gente de TikTok, me encanta, siempre están ahí de buena onda. TikTok es una red social totalmente diferente, la gente, normalmente en sus contenidos veo que se están dando duro, duro, duro. Bien, eso es, todo lo que tenga que ver para contribuir a esta comunidad, para contribuir al mundo del fitness, al mundo deportivo, al mundo de la actividad física, genial. Va a ser bueno, sin tener que denigrar el trabajo de los demás, sin tener que minimizar el trabajo de los demás. La idea es que se comparte este feedback súper bueno, súper interesante con otras personas. No importa quiénes saben más o menos que tú, estamos para contribuir, bien hecho, vamos, vamos, dale, 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 trata de no irte para el costado mucho, vamos, dale, vamos, dale, eso es, vamos, Prince, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dale, Prince, cuenta, siete, eso es, ocho. Eso es, eso es, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 dale, 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 oye, tienes fuerza, ¿no? Empuja demasiado. Está bien, está bien, dale, 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 eso es, eso es, muy bien, vamos, vamos. Vamos, quiero saber si es que también tienen tobilleras ahí en sus casas, si es que tienen tobilleras, coméntenos ahí, porque la próxima que hagamos también nuestra rutina, quisiera agregar también las tobilleras, pero quiero saber si ustedes tienen las tobilleras para que puedan hacer estos ejercicios de glúteos también. Bien, bien hecho, descansa, vamos, tres series del primer bloque, hidrátense, descansen un poquito, oxigénense, porque vamos al segundo bloque. En el segundo bloque tenemos cuatro ejercicios. Bien, arrancamos con el primero. Eso es. Bien hecho. Bien, vamos, 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 eso es, dale, quince repeticiones, quince, quince, vamos, la mirada hacia el frente, la mirada hacia el frente, eso es, quince, bien hecho. Ahora vamos a hacer búlgara, va, eso es, ven, hace una ligera inclinación para adelante nada más y bajan lo más que pueden. Bien, sin levantar el talón, eso es, inhalo al bajar, subo y exhalo, doce repeticiones por lado está bien. Ahora, aquí me interesa que carguen el peso que puedan manejar, si no pueden un peso adicional a su propio peso no hay ningún problema. Lo que quiero es que dominan la técnica de este ejercicio, este ejercicio es el más difícil de toda la rutina de entrenamiento y si no lo haces bien, también es el más lesivo. Bien hecho, ya, bien hecho, vamos, dale, perfecto, eso es, vamos, 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 muy bien, uno, dos, tres, doce, 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 cuatro, vamos, cinco, seis, dale, siete. La pierna que está arriba es simplemente el punto de apoyo, eso es, vamos, 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 muy bien, muy bien. Bien, eso es, bien hecho, ahora vamos a hacer extensión de cadera en la colchoneta pero usando mancuarnas, ya, bien, eso es, eso es, bien. Vamos, 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 dale, 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 esa pantalla puedes ponerme porfa porque no veo, no veo, no veo, bien, eso es, dale, 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 bien hecho. Contraigan el glúteo, aprieten el músculo que están trabajando, vamos, 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 eso es, dale, 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 dale. Doce nada más, doce por lado vamos a hacer, doce por cada lado, vamos, vamos, aquí son cuatro ejercicios seguidos, ah, cuatro ejercicios seguidos, vamos, va, eso es, muy bien. Eso es, vamos, dale, 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 doce, 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 perfecto, perfecto, muy bien, ahora acostá ahí con la liga, ponte las bandas elásticas. Pónganse las bandas elásticas y van a ser acostadas este ejercicio, bien, ahí está perfecto, ya, ahí está bien. Vamos a poner a la altura de las pantorrillas y nos ponemos de costado, así, exacto, y hacemos el trabajo de abducción de cadera acostado, ¿ven? Eso es, vamos, 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 con la banda elástica, eso es, muy bien, dale, dale, doce, vamos a hacer doce por cada lado, exacto, perfecto, perfecto, vamos, 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 un poquito más rápido, dale, 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 dale. Eso es, cambio de lado, vamos, 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 dale, dale, uno, dos, tres, eso es, cuatro, bien hecho, eso es, doce, 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 diez, vamos, once, doce, dice, eso es. Voy a leer acá, mientras, sus saludos, descansamos, descansamos un poquito, esta es la primera serie de este bloque, dale, 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 uno, no tienen ganas, pero están ahí, bien hecho, están checando, están checando, viendo la rutina, están entrenando mentalmente. Bien, vamos, bien, vamos, eso es, dale, dale, perfecto, vamos, quince, 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 eso es, bien hecho, esa es la actitud, vamos, 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 dale, 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 eso es, quince, bien, 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 bien. Bien, búlgaras, esa es la actitud, vamos, vamos, la que trabaja en realidad es la pierna que está adelante, la de atrás es simplemente el punto de apoyo, ya, cuando bajo, inhalo, cuando subo, boto el aire, exhalo, eso es. ¿Cuánto vamos, Siris? Seis. Trata de no irte mucho, mucho, exacto, baja también un poquito más, eso es, baja, 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 ahí es, exacto, exacto, bien hecho, vamos, vamos, ¿cuánto vas, Siris? Doce. Bien hecho, cambio de lado, bien, vamos, dale, muy bien. Bien, eso es, vamos, doce nada más, doce. Pueden usar las botellas con agua, las pequeñitas, las pequeñitas, mira, acá nosotros pusimos arena, que le han puesto más agua, ¿no? Porque la siento un poquito más pesadita. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eso es, dale, 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 doce. Bien hecho. Dale, 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 dale. Uno. Vamos. Doce. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Ahora, con las ligas, con las bandas elásticas, vamos a hacer abducción ahí, acostado nada más en la colchoneta. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Va! ¡Eso es! ¿Cuántos van? ¿Cuántas tienes que hacer acá? ¿Doce? Dale Dale, dale Prince Cuenta, cuenta ¿Cuánto vas? Doce Ah, doce Doce nomás Bien, descansamos 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 porque nos falta un bloque más Un bloque más, luego hacemos abdominales No mires para arriba, la mirada para allá Eso es, vamos Dale, perfecto, perfecto Vamos, vamos Esa es la actitud Bien hecho Vamos, vamos Bien hecho Búlgaras Vamos con las sentadillas búlgaras Confío en ustedes más que ustedes en sí mismos Eso es Eso Vamos, vamos A sacar el Inhalo cuando bajo Subo y exhalo Oye, yo estoy que doy vueltas y vueltas Acá cuántos pasos habré dado Y a cuánta gente le habré estresado Bien, 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 bien Vamos, vamos Cuenta Prince 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 Oye, mi locutor hoy día está dormido Está dormido, está loco porque Está loco porque le hemos aumentado la chamba Está locazo que no No saben por dónde comenzar No saben por dónde comenzar Bien, bien, bien Vamos, vamos Dale, dale Uno Dos Vamos, vamos Vamos, vamos Tres Eso es Cuatro Gracias Ebel GD por las estrellas Sí Mando un besote enorme Muchas gracias Irene dice Vamos Con foa Buenos días Irene Pacheco Nancy Abraham Me encantan tus entrenamientos Me encanta cuando te encantan Extensión de cadera Dale Con mancuarnas Vamos, vamos Ustedes pueden, mi gente Dices Dale, 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 dale Vamos, vamos Vamos, vamos Dale Eso es Uno Vamos Prince Dos Eso es Tres Eso es Cuatro Mi locutor se está despertando en la última serie Dale Dale Dale, dale Dale Eight Eso es Y Eso es, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Eso es, bien hecho. No esperen resultados totalmente notorios en 15 a 20 días o en un mes. No, no, no. No esperen bajar todo lo que han subido en uno o dos años en un mes. No seamos injustos, sean pacientes y constantes, sean perseverantes. Un cambio notorio se ve en tres meses, en cuatro meses, dependiendo de cómo te estás cuidando con la comida, cómo estás entrenando, cómo estás descansando. Pero tienes que ser paciente. Cada cuerpo funciona diferente. Hay gente que quizá el metabolismo le va a ayudar, va a cambiar a su favor en dos meses, en tres meses. Hay gente que no, le va a tomar un poquito más de tiempo. Bien hecho, vamos a hacer abdominales, abdominales. Bien, mi gente, arrancamos en tres, dos, uno. ¡Va! ¡Uno! Dale, eso es. Bien hecho, bien hecho. Déjame ayudarte, déjame ayudarte, déjame ayudarte. Déjame ayudarte, vamos, 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 déjame ayudarte. Eso es, te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¡Bien! Dale, vamos. ¡Once! Dale. ¡Doce! ¡Quince, quince, quince, quince! ¡Vamos! ¡Catorce! ¡Eso es, quince! Bien hecho. Elevación de ambos trenes, vamos. Tren superior y tren inferior. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Va! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres! ¡Dile! ¡Cuatro! ¡Cinco! Los límites están en la mente. Esa es, esa es la actitud. Los límites están en la mente. La edad también, ¿ya? Es solo un número. ¡Se! ¡Vamos! ¡Dose! ¡Eso es, eso es! ¡Trece! ¡Un cafecito para Prince! ¡Dale! ¡Sí! ¡Prince! ¡Prince duerme! ¡Prince duerme! Si vieran lo que está haciendo Prince atrás, está como loco. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segue! ¡Tú sigue nomás! ¡Yo soy hablando acá y tú sigue! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso es! ¡Quince! ¡Dale ahí! ¡Seis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prince! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Once! ¡Eso es! ¡Dose! ¡Eso es! ¡Elisa González! ¡Lo aplicaré en mi próxima rutina! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Fabiola Andrade! ¡Aquí 30 segundos! ¡Dale! ¡30 segundos! ¡Va 10 recién! ¡Dale! ¡12! ¡Dale! ¡Doce! ¡Oye! ¡Esta vez Prince ha contado rápido, no! ¡Ah! ¡Esta vez Prince ha contado rápido! ¡Bien! ¡Descansamos! Este es el primer circuito de este bloque Son cuatro ejercicios Vamos, 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 vamos Vamos, te ayudo, te ayudo Bien hecho, eso es, dale, dale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nosotros hacemos todo lo que es asesorías online No importa en qué parte del mundo vivas Siempre y cuando tengas acceso a internet y Whatsapp Vas a poder ser parte del equipo de asesorados Pero no trabajo en un gimnasio específico Pero sí grabamos en la mayoría de gimnasios De Lima y de todo el Perú Seis, siete, siete Bien hecho, bien, vamos, vamos, vamos Nueve Tenemos un gimnasio, pero eso es solo para el equipo Donde grabamos, donde mi equipo entrena Pero no es un gimnasio abierto a público Esperamos que más adelante sí podamos Abrir un gimnasio y venga gente de todo el mundo No solo de Perú Para que conozca Uno, dos, tres Para que comportamos en realidad un buen feedback Bien chévere, con la gente de todos lados Bien, bien, bien Nueve Diez Once Doce Eso es Catorce Quince Dieciséis Dale, dale, dale Dieciocho Dieciocho Eso es Vamos, vamos Veintiuno Veintidós Veintiuno Treinta 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 Vamos, vamos Veintiséis Vamos, vamos Veintiocho Uno Dos Dale, 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 dale Eso es Vamos, vamos Vamos, vamos Seis Eso es Siete Ocho Dale, dale, dale Nueve Diez Vamos, 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 vamos Doce Vamos, vamos ¡Gracias! 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 Les mandamos un abrazo fierrero, muchas gracias Los quiero mucho, los quiero mucho A darle con... ¡Fuego!